Hola, buen día. Hoy me he apoderado del blog de Rafa para darles una información súper interesante que es básicamente sobre el SEO y sobre el SEM y responder una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez, que es básicamente, ¿qué es más importante? ¿Cuál debo aplicar en mi campaña y cuál me va a dar mayor resultado? ¿Qué es más importante, el SEO o el SEM? Si bien es cierto, no existe una respuesta absoluta para esta gran interrogante, debemos analizar los dos puntos de vista, que es el SEO y que es el SEM. Primero empecemos con el SEO, que es básicamente todas aquellas estrategias que aplicamos de forma orgánica para que nuestra página se posicione entre los primeros lugares de búsqueda. Por ejemplo, tenemos estrategias como crear un buen contenido para así crear comunidades. Por otra parte, tenemos lo que es el SEM, que es básicamente aquellas estrategias pagadas cuando le pagamos a los motores de búsqueda para que nos posicionen en los primeros lugares y así tener mayor visibilidad. ¿Cuál debo escoger para mi campaña digital? ¿Cuál debo escoger para mi empresa? ¿Qué hago para que mi página web despegue? Básicamente es elegir entre una u otra, no es necesario, puedes trabajar las dos en conjunto. Claro que existen momentos en que no podemos aplicar las dos porque quizás no tenemos el presupuesto, no tenemos el tiempo o simplemente queremos aplicar una sola estrategia y concentrar nuestros esfuerzos en ella. Empecemos con la estrategia de SEO, ¿cuándo la debemos aplicar? Básicamente cuando queremos generar fidelización en los clientes, tenemos que revisar muy bien nuestros objetivos. Si queremos realizar esta fidelización en nuestros clientes o queremos crear una comunidad o queremos darle contenido de valor a nuestros clientes, tenemos una estrategia que es a largo plazo, no es una estrategia que quiero clientes al momento, podemos trabajar esta estrategia de SEO. O si queremos una estrategia más rápida, más a corto plazo, tenemos una gran competencia que está en los primeros lugares de los motores de búsqueda, ahí tenemos que aplicar SEM. También tenemos que ver cuál es nuestro presupuesto. Si tenemos un presupuesto muy alto y tenemos una buena estrategia, unas buenas palabras posicionadas en la mente del consumidor, sabemos lo que el consumidor va a buscar, sabemos qué es lo que quiere, tenemos muy bien definida nuestra campaña, podemos aplicar la estrategia SEM. Esto va a depender de tu rubro de negocio, de los objetivos que quieras alcanzar, del tiempo disponible, si quieres una estrategia de corto plazo, en qué fase está tu empresa, si está en proceso de madurez, si está iniciando, si ya está decayendo, si estás haciendo una estrategia de innovación, si tienes una empresa que está en el mundo tradicional y quieres llevarla hacia el mundo digital. Esto va a depender de tu empresa, de las estrategias que apliquen y de tu decisión. Lo único que te digo que sí debes tomar en cuenta es que debes aplicar una de estas dos estrategias para estar dentro de los primeros motores de búsqueda. Gracias.